Conocí el río Anchicayá y sus 24 charcos. Sus aguas son color esmeralda, ubicado en la Reserva Natural de Parques Nacionales. Hola viajeros, acá empieza esta super aventura. Vamos a empezar disfrutando de la Cascada La Elsa o Cascada Los Caleños como es llamada. Cuenta con dos megachorreras para venir a disfrutar, super, super. Luego de disfrutar de este baño nos vamos a entrar por la selva en esta camioneta. Acá va pasando sabroso, vamos rumbo al río Anchicayá y disfrutar de los 7 charcos. Aunque hoy vamos a explorar 14, una ruta exclusiva, para que tengan ganas de vivir esta super aventura con Hacking Colombia. Ese baño en Las Chorreras estuvo uff, super refrescante. Ahora nos estamos adentrando acá por esta selva, nos vinimos en la parte de arriba de la camioneta para poder apreciar la majestuosidad del paisaje. Viajeros, no me acuerdo cuál es el número de la lámina, pero esta casita que ustedes ven acá aparece en el álbum de Chocolatinas Y. Míralan ustedes, miren qué hermosura. Vamos a disfrutar de este refrigerio, miren pues que nos llegó papita rellena con juguito. Esta aventura la estoy viviendo con mis amigos de la agencia Hacking Colombia. Ya he vivido muchas rutas con ellos acá en el Pacífico, por todo el territorio nacional. Y como siempre en los comentarios les voy a dejar el contacto para que reserven y se vengan a vivir esta super aventura con ellos que conocen todo, conocen demasiado viajeros. Pues miren pues, acá vamos a cruzar el río Digua para adentrarnos hacia el cañón de la Anchicayá. Miren pues qué super aventura y el color del agua está muy chévere, pero no es nada al color del agua que nos espera a la parte de arriba en el cañón de la Anchicayá. Pero miren esto, por Dios, esto es una locura. Y acá nos vamos a entrar por el cañón del río Anchicayá, donde van los viajeros. Miren esa agua cristalina. ¡Wow! ¡Saludos! ¡Vamos con toda! Les cuento que estoy boquiabierto de ver tanta maravilla. Gloria a Dios por su creación tan perfecta. El río Anchicayá es un verdadero tesoro escondido en el cañón en el medio de estas montañas del Valle del Cauca. Miren pues este charco, es el tercero. Se llama el charco de Playa Rica. ¡Wow! ¡Uf! ¡Está genial este charco! Y miren al frente, tiene la tarzanera. Vamos a demostrar nuestras habilidades, a sacar nuestro espíritu de aventurero. ¡Vamos con toda! ¡Sigan mirando! Les cuento que estoy pasmado de ver tanta belleza. Dios bendiga nuestro hermoso país. Miren, anonadado con el color de todas estas aguas de estos charcos, este verde esmeralda, es increíble viajeros. Nos encontramos en el séptimo charco. Yo pensaba que eran 14 y ¡oh sorpresa! Hablando acá con los guías, ellos me dicen que son 24 charcos, Dios mío, los que vamos a explorar. Pero pues el día de hoy ya no alcanzamos. Vamos a terminar la aventura. Ahora nos vamos para el oasis de la sirena. El oasis de la sirena también tiene ¡Uf! unos charcos espectaculares. Y para cerrar, con broche de oro, este primer día de aventura, miren pues, nos vinimos para el oasis de la sirena. Esto sí es un paraíso, esta piscina natural. En mi canal de Facebook tengo el video completo del oasis de la sirena. Si no lo han visto, los invito a que lo vean. En los comentarios les voy a dejar el enlace. ¡Buenos días viajeros! El día de hoy vamos a terminar de explorar los 24 charcos que tiene el río Anchica allá. El día de ayer pues no alcanzamos. ¡Oh sorpresa! Que eran 24 y pues para hacer este recorrido se necesita buen tiempo. Acá ya nos vamos a adentrar. Vamos a cruzar este puente. Acá este río que pasa por debajo es el río Digua. Vamos a hacer ascenso por esta montaña. Disfrutando de un espectacular paisaje. Vamos a estar rodeados, miren, en este recorrido de muchas palmas de Chontaduro. Yo no conocía las palmas de Chontaduro. Yo no podía dejar de abrazar esta hermosura, este precioso árbol. Acá liberando estas malas energías, las malas vibras. Acá ya llegamos al charco de las brujas. ¡Uf! ¡Dios mío! Este charco está increíble. No les voy a mostrar todos los charcos en el recorrido. Eso se los voy a dejar a ustedes para que vengan a conocer, para que se antojen. Les voy a mostrar solo una parte. Sigan mirando. Vean pues esta hermosura que nos encontramos acá en el recorrido. Yo que soy amante a las cascadas, viajeros. Gracias por acompañarme en esta super aventura. Me voy maravillado del río Anchicayá y sus 24 charcos. Nos vemos pronto. Dios me los bendiga enormemente. Y recuerden siempre, la vida es corta y Colombia es grande, viajeros.